¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda gente linda? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente linda de YouTube. Acá la gente linda de Twitch los saluda. Vamos a narrar un poquito del partido que se jugó hace un par de horas. Vamos a comentarlo. Tranca de chill. El partido de T1 y bueno, toda la gente del lado de Twitch que te saluda. Y vamos a ver directamente la partida. Gracias por el aguante gente linda. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, en esencia lo importante es que si T1 pierde, pierde mi familia. Van de Maokai, van de Bi, van de Sejuani. Del otro lado, Ashe, Oriana y Senna. Senna, first pick, tremendo. Van global a Seer, probablemente con algún problema el personaje. Probablemente no nos permitan ver el Aseer de ninguno de los jugadores. Me pongo acá. Ahí está, first pick Kalista. Y mirá, interesante, ¿no? El Peanut que antes estaba en Gen.G, ahora está en Hanwha. Partidazo este, eh. Doran, Peanut, Seca, Viper, Delight. Todos jugadorazos mal. Kalista que es un personaje fantástico para tratar de asegurar la ventaja al principio, pero que si te sacan doble de carry en frente, como es muy probable que suceda, no la va a tener fácil realmente T1 con ese personaje. Varus y Rel terminan haciendo las elecciones. Buenos días a la gente que recién se vio en el chat. Vamos a fingir demencia y vamos a hacerte cuenta que esto está en vivo. Así que guarda con los spoilers. No te hagas bañar. La Rel que puede tanto ir como soporte, como jungla. Me gusta más como jungla. Igual siempre. Míralo ahí. Al Oner, a.k.a. el Maluma coreano. Muestran Aatrox. Sin embargo, termina seleccionando el Lissin para Oner, que al final nunca tuvo mucha relevancia en estos partidos. Por lo menos en uno de los que yo vi. Veamos si ahora le puede sacar el juguito. Qué lindo ver cuatro estrellitas en el escudo de T1. Tremendo un montón, eh. Y el Aatrox de Zeus, nada más. Encima. Por ahora, la respuesta parece que va a ser el Udyr. ¡No! Con dos huevos bien puestos Doran. No tiene ningún tipo de problema de enfrentarse al Aatrox de Zeus. No sé si se me oye bien ahí. ¿Se me escucha bien? Van nomás de Neko. Del otro lado se responde el Alistar. El Alistar, bañado de parte de T1, nos indica que saben que la Rel va a ir jungla. No soporte. Si no, uno buscaría el Alistar para contestar a la Rel. Alejar a la Rel. Proteger a los carries. Acá lo que necesita T1 es algún champion para inmovilizar al Varus. Al estar bañado a la V, el Lissin no va a tener tan fácil la tarea de matar al Varus. ¿Para cuándo un castillo de la LSK? ¡Lo estamos haciendo, amigo! ¡Disfrutalo! A ver... Van de Renata y Van de Nauti. Si todavía no viste el partido, se jugó a esta madrugada a las 5 de la mañana. Estamos al mediodía porque, bueno, yo soy un pajero. Que ya me levanto más tarde. Nauti, finalmente. El último bloqueo. Que de nuevo hace muy buena sinergia con el Varus. De nuevo nos insisten en que la Rel va a ser jungla. Es probable. Y el Rakan para el Varus, ¿no? Quizá quitando esa herramienta de las manos de Keria. No, 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 no. Van a las piquear soporte y van a flexear la regla hasta el final. La Ari de Blind Pick. Como diciendo Faker, sacame lo que quieras. Me chupo un huevo. Dice Seca. Campeón del mundo Season 12, si mal no recuerdo. ¡Y Ani! Nah, no vas a piquear a Ani, ¿no? ¿Vas a piquear a Ani en contra de Ari? ¿Puede ser, pa? Me baiteaste, me baiteaste. Me baiteaste. ¡Ani, Ani, Ani! Hola, Nico. Me acabo de comprar una lavadora nueva. Quieres preguntarte si vuelve Michael o ya se te pasó la esquizofrenia. ¡Oh, amigo! La esquizofrenia nunca se va. Siempre te va a acompañar. ¿Qué vas a las piquear ahora? Porque la Ani puede ser soporte. Aunque puede ir para Faker también. No, creo que... ¡Bardo! ¡Bardo! Anda a cagar, amigo. Bardo y Ani en la misma partida. Estamos viendo un solo cube, amigo. Iba a decir una película, pero no. Esta es la vida real. Nunca estás solo cuando sos esquizofrénico, amigo. Bueno, a ver. ¿Cuál va a ser la última selección de los chicos de Hanwa? Una Poppy. Muy buen pick. Me gusta ese personaje. Poppy jungla, rel flexeada hacia support. Enfrentada hacia el bardo. La rel support no es tan dura como la rel jungla. Pero al tener doble tanque con la Poppy compensa un toque. Del otro lado, la frontlane no me gusta mucho. El Atrox es el único que frontea. El resto va a tener que jugar de atrás. Veamos qué onda. ¿Cómo lo puede llevarte uno esto? ¿Qué tal a toda la gente linda que nos acompaña? Bienvenidos al castedo de Nico de la Bombix. O sea, si yo, el boludo que te habla. No es malo, realmente. Peguemos por favor a la gente que está en el chat que no spoilee. Que no sabemos el resultado del partido. No te hagas bañar el pedo. Todo por hacerte gracioso. No vale la pena. Ahí puedo ir. El último, acá. Acá no jodo. ¡Holi! Buenos días, gente. Bueno, como decía, vamos a comentar un poquito la LSK del partido que pasó hace un rato. Hanwha viene muy bien, amigo. 12 victorias, 3 derrotas en total. T1, 13 victorias, 2 derrotas. Perdieron en la anterior fecha contra Genji. Conseguir esta victoria acá garantizaría el segundo lugar. Poder perder esta partida. Probablemente disputaría el segundo lugar con Hanwha. Vemos un poco las runas ahí. Baru, Hail of Blades. Está bueno poder ver las runas. Ani con Aeri. Voy a tener que probar a jugar Ani, chaval. Si la piqueó Faker es por algo, amigo. O sea, igual, calculo que es solamente porque tiene más rango que la Aeri. Es reje de Ani en línea. Y Faker le guinea muy bien, sabe cosas. Primera vez que Doran elige el Jace encima. Hay que tener huevos para sacar un Jace en contra del... Del Atrox de Zeus. Porque vos decís, lo tenés cagando al principio. Le sacás vida, pero el chabón te agarra con la triple Q y... Pinchaste, amigo. Pinchaste más. Ganando la prioridad. Bueno, doble rango en contra de rango y melee. Nivel 2 para los muchachos de T1. Y acá se la pueden jugar. Vamos a ver si con las lanzas... Tiene gana Gumayushi de dominar. No sé si se escucha el perro que está ladrando en la calle. Espero que no. Sí, se escucha. Voy a cerrar la ventana. Ahí no se escucha más. Ambos junglas buscando limpiar la jungla completamente. Un full clear entero. Winrate con Lee Sin 77%. Oner, yo diciendo que no sabe jugar. Qué barbaridad, ¿no? Uf. Uf. Mirá, mirá, mirá. Lo que te decía, amigo. Lo que te decía. El spacing que maneja el Atrox, amigo. Sabe, le sabe cosas, Zeus, chavo. Podríamos decir que es quizá hasta el mejor top del mundo. Ojo, Q-Flash de parte de Delight. Pero llega Keria para dar un apoyo. Apoyo, loco. Le forzaste el purificar. Te da una ventana de tiempo en donde si coordinan un diveo acá con la Poppy pueden sacar mucha ventaja. Ya la vieron a la Poppy. Booma y Keria que inmediatamente retroceden. Abrazan la torre. Parece que se van a confiar con la torre. Ya no hay tiempo de escapar. Y diveado nomás. Y asesirado. Primera sangre nomás para Hanwa. Que lo hacen ver fácil. Complicándole la existencia a la de Carrie de T1. Perdiendo mucha wave. Muchos niños. Porque lo que duele no es que te mate. Lo que duele es perder todo eso. Perder toda esa oleada. Toda esa experiencia. Te empezás a quedar atrás. Al no tener purificar. Fijate que Delight muy inteligentemente se había guardado la ignición. Y Keria no le puede interrumpir el back. Que hubiera sido enorme eso, la verdad. Hubiera ganado mucho tiempo para Oner. Que sigue limpiando su jungla. Es chistoso. Uno esperaría que un Lee Sin vaya y busque la jugada proactiva al principio de la partida. Pero no. Simplemente la Poppy es la que primero consigue la jugada. Se la vieron venir. Sin embargo, no pudieron rotar. Keria gastó el flash tratando de stunear a dos personas a la vez. Que el diveo salga mal. Pero Hanwa hizo todo bien, amigo. Hanwa hizo absolutamente todo bien. En la sideline. Eso es lo que Kino es muy bueno. Y el honor es tuyo. Me crees y te digo que sé que dice ese cartelito que dice Won abajo. Dice Uri Unheng, que se traduce a Banco Uri, o sea que se ve que es un banco que patrocina la liga básicamente. Qué lindo, qué lindo aprender un nuevo idioma, chaval. Perdiendo en Fard la Annie, recién me rescato de eso. Si bien en los primeros intercambios vi que la Ari gastaba todo, todas sus pociones, la Annie también. Y botas de primer ítem para ambos. La otra tenacidad, Faker CDR. Y ahora van a tirarle con de todo a Seca y es un buen timing. Y no consigue lamentablemente conectar la onda sónica. El timing fue bueno, Seca entregó la cola, pero no estaba a tiempo con él ahí para castigar. Medio segundo de diferencia hubiera sido toda la diferencia. Ojo, en contra de Peanut, el Lee Sin, que no tiene ningún tipo de problema de cagarse a trompadas. En un mano a mano extendido debería ganar el Lee Sin, pero el tema es que está rotando antes la regla, así que tiene que respetar el Lee Sin. Si no, se muere. Y quedarte mal parado también, perder mucha vida, significa objetivo para el otro. Mientras quieren buscar la play acá, todavía tienen disponible el impulso espiritual, lo van a gastar, conecta la Q, pero camina demasiado abajo de la torre y un dragón por una ulti. Siempre gana el dragón. Seca no está respetando nada, sabe que tiene un dash más. Veamos si Faker lo puede castigar. Flash Q. Ufff. No le daba, no le daba igual. Era autoataque, Flash Q autoataque probablemente. Cuando tenés botas de primer ítem con Annie no vas a pegar un carajo. Y qué bien Doran acá, frenando a Nair. Pierden el dragón. Y encima fijate cómo la Poppy roba jungla. El Jace defiende la jungla de la Poppy. Y Oner que se complica la existencia, tratando lógicamente de llegar a nivel 6. Siendo superado por este Peanut, totalmente sacado. Y encima complicado, choreado, ¿no? Está a nivel 5 contra nivel 6. No sé si podés ganar, Oner, ¿eh? Te va a morir el pelado. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? Buenos días. Les deseamos un excelente día a toda la gente que nos acompaña en Twitch y en YouTube también. Y también desearte buen provecho. Yo sé que hay mucha gente que mira mis videos comiendo, así que disfrutes tu comida, che. Gracias por elegirnos para acompañar tu comida. Si te preguntás por qué siempre hablo en plural, es porque soy esquizofrénico y tengo muchas voces en mi cabeza con diferentes nombres. Es verdad, amigo. Ojo, Kerry ha con una buena rotación con el túnel del amor hasta arriba. Le esfuerzan el flash a Doran, pero no es lo suficiente, amigo. No es lo suficientemente bueno el gank. No poder stunear al Jace implica que no lo vas a matar. Sí le quitan el flash, pero a Seuss también perdió el flash, así que al final la jugada solo complica más y más a la godlane de T1, que busca desesperadamente una forma para poder ganar la partida. Uy, Oner ya graves problemas. Acá ya se nota que va a perder la vida. Llega Seuss a ayudarlo, pero simplemente no había forma de hacer nada. Lo cambiaron muy rápido y Elissin no aguanta lo mismo que la Poppy, que con solo una gema a luz. La Poppy ya alcanza lo suficiente a ser totalmente OP. Seuss, que va a entregar la vida también, sabiendo que ya perdió. Faker, que no puede hacer nada porque no tiene el daño o la movilidad que tiene la Ari. Y de nuevo, insiste en jugadas por todas partes. Gumayushi también en graves problemas nuevamente, gastando el destello. ¡Oh! Y la flecha. La flecha penetrante, amigo. Haciendo agua en todos lados el barco de T1. Durísimo, amigos. Si sos fanático de este equipo, ver esta partida es como pegarte un martillazo en el dedo gordo del pie. Y Hawa se nota que tiene un team tremendo, amigo. ¿Vos sabés que eso me pasó una vez? Cuando era chico, no me preguntes por qué tenía un martillo en la mano. Se me cayó el martillo y me golpeó justo en el dedo gordo del pie. Toda la uña del dedo gordo del pie derecho me quedó negra. No podía pisar. Fue horrible. Y después se me cayó la uña, amigo. Fue horrible, amigo. Horrible también como matan al Lee Sin en su propia jungla. Oner que no puede ni limpiar su propio dragón y que nadie lo puede ir a defender tampoco. Tampoco es tanto culpa del pelado. El tema es que llega la Poppy con promesa del caballero que parece que tuviera 7 ítems. Y Doran que se va a volver a comer un gank nuevamente. Destino apacible. Veamos si consiguen. El Chainset es bueno. Tiene que manejarse bien en contra de Doran. Tienen que llevarse el asesinato perfectamente. Se lo dejan. Y mientras tanto se vuelven a enfiostar a Guay Mayen. La Poppy que está teniendo un efecto completamente nefasto en la escuadra de T1. Totalmente infrenable. Hace lo que quiere Peanut en este match. Está literalmente haciendo lo que se le canta. Se intercambia un poquito el tema de las líneas. Como diciendo, bueno, nos estás ganando bot. Solo podemos ganar top. Vamos a hacerte una play. Tiraste TP. Nos mostramos los tres. Te stuneamos. Pimba. Combo. Sentate. Otra kill para Zeus. Muy bien en no mostrarse hasta que no llegaba el TP. Muy inteligente de Doran. Pero ahora, ¿qué hace Hangua con esta ventaja? Le deja todas las placas al Varus. Fíjate que la Kalista ya no está yendo bot. Directamente fue a iniciar las Bacuolarvas. Y acá vemos la RP. Pobre Booma, amigo. Quería hacerse un campamento nomás. Lo estaban viendo. Y anda zafado. Una Poppy. No hay forma. No te dejan jugar. Están depositando todas las fichas en Zeus. Básicamente ya saben que Bot está perdido. Que Mide es inganable. Lo intentaron varias veces. Y Zeka no se muere con esa Ari. No se cae. Quién diría. Y encima el Varus. Fíjate lo que... ¡Uy! ¡Se muere Zeka! ¡Se muere Zeka! ¡Dije que no tenía daño! Y le dio con un caño. Soleado en la midlane. Bueno, lo que estaba diciendo. Viper está dejando que muera mucha Wave ahí abajo. Lo que significa que la ventaja de niños en Bot es bizarra. Pero Faker... Faker que consigue, a pesar de gastar el destello, el asesinato. Pero al haber quemado tanto recurso, no pueden venir a contestar esto. No están en posición de nada. Entonces... Sí, es muy linda la solo kill. Pero realmente no está haciendo tanto la diferencia. Ahí vemos la perspectiva del Rey Demonio. Qué rico cómo farmean, amigo. No pierden un Lashit, chau. Dejan que caiga la torre de Bot. Kalista frisea en Bot de la Tier 2. Esto es algo que se hace, obviamente, para que la de Curry pueda farmear. Pasa que si la Annie viene acá a la Silent y la Annie es la única que va bien, no tiene sentido. La Kalista ya no contribuye en nada. Nunca se va a recuperar, a menos que tengan una teamfight perfecta. Están depositando la fuerza, digamos, en la malignidad de Faker. Con ese ítem, con el spike que tiene ante su rival. Muy buen farme, parte del Rey Demonio. 10 CS por minuto. Implacable, como siempre. Este jueguito se basa realmente en el timing. No es tanto matar al otro, sino es cuando estás matando al otro. Llegan a un punto de eficiencia tan grande estos muchachos que ya se pueden ver las jugadas antes de que las hagan. Ya saben por dónde vienen los enemigos, dónde están todo el tiempo. Ese hermoso nivel de coordinación que hay en ambos equipos. Kalista que, bueno, la siguen dejando Bot, obviamente, para que agarre experiencia sola. Friseando ahí abajo. Cosa de que pueda farmear Tranky y que no le vuelva a pasar lo mismo que le pasó toda la partida. Que básicamente le hacen bullying entre la Poppy y la Rel. Mientras el Varus se lleva todo el farm y todas las placas. El problema es que ese Varus va a pegar nefastamente. Se está armando la build de Lethality. Y del otro lado son todos blanditos. Ese Varus va a pegar de lo lindo. Que duro. Apretás Tabby y ves que todavía Carrey tiene unas botas y el otro lado tiene un ítem y medio. Uf. ¿Y botas? Uf. Eoner con solo una lancita. Complicadísimo contra Peanut que lo deja quieto media hora y que pega más. Con promesa del caballero de lo que pega a Eoner con la lanza. Falla las cadenas de corrupción el Varus. Furia del dragón. Y ahora viene el doble TP y se desencadena la teamfight, amigo. De la nada cayó todo T1. Falla la ulti Faker. Peanut que se escapa. Seus que hace lo imposible. Y Eoner que consigue. Consigue el asesinato. Se muere D-Light también. Esto es una muy buena teamfight para T1. Faker que se lleva la kill. Doran que se muere también. ¡Wow! Veredicto de la guardiana. No, no la va a usar. Si no usa la ulti Poppy, al toque la vuelve a tener. Fijate que ya la tiene disponible, ¿no? Pero qué buena teamfight de parte de T1. Aparte no pierden el tiempo. Dicen, bueno, sacamos esto. Sacamos ventaja. Matamos. Listo. Chao. Nos vamos. Sigamos farmeando. Sigamos calando. Es una carrera contra el tiempo, ¿no? Faker tiene que mantener los 10 SS por minuto si quiere seguir estando fuerte. Pero muy bien acá. El equipo apoyando al pelado. Acá era una situación en donde ambos morían. 100%. Ahí si Guma iba a ser iniciado por Peanut, se moría 100%. Guma. Y el doble TP llega muy a tiempo. Zeus que gana un montón de tiempo. Tres personas pegándole. No lo pueden frenar. Poner que se lleva la kill. Zeus que no muere. Quería que llegue con el acople de una Q hermosa. Deja la kill. Todo bien hecho. Nico, te amo. Yo también te amo, pa. Gracias por bancar. Gracias por el apoyo, loco. Gracias, gente. Estamos grabando un videíto para YouTube. Pero lo hacemos en vivo porque pintó. Pollo, loco. A ver, Delight. Delight. Ah, todo bien, todo bien. Ay, que iría recibiendo bastante daño. Sí, 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 sí. Llamado al destino. De Guma, porque si no se moría el bardo, amigo. Literalmente se moría. Y Torre de Top que cae. Jagua que ni corto ni perezoso castiga el doble TP en la botlane. Que este es el tema. Vos gastás recursos en hacer algo, te saldrá bien. Pero ahora el otro tiene ese momento, esa ventana de tiempo en donde tienes recursos que vos no tenés. Flashes, ultis, etc. Y ahí es donde vos tenés que tratar de... Digamos, poner el orto de costado, cosa de que no te entre completa la chota, ¿no? Entre doblada, un toque. En esencia. Si no, T1 la va a tener difícil. Va a terminar enderezando bananas con el orto. Cuidado, Oner, acá. Oner puede conseguir un pick-up. Sin embargo, lo están viendo. Saben dónde está el pelado. Y Faker se acaba... No sé si se equivocó o si envió el oso a Drede así. Pero acaba de desperdiciar su mejor habilidad. Quizá para ganar un poco de tiempo. Al tener tanto CDR, unos 40, 50 segundos la vuelve a tener a la definitiva. Pero esta es una ventana de tiempo en donde los chicos de T1 no pueden contestar este objetivo. Y este es el tercer dragón. Yo creo que fue un error de Faker. Y es el que mejor está jugando. Así que no le podemos decir absolutamente nada. Todos nos equivocamos. Quizá un misclick. Al ver su error dijo, bueno, no se puede pelear esto. Tiro TP top. Tiramos torre. Torre por torre. Por lo menos algo. Alguito. Descuento, ¿no? Muy bien. Seca ahí. Respetando. Esperando. Sigue con los 10 S por minuto, Faker. Y ahora Rilas de segundo. Uf, lo nefasta que va a ser esa Annie en una teamfight. Quizá ahora falló la ulti, pero el slow que va a generar es muy molesto. Controlás mucho la pelea. Porque Annie normalmente es solo un stun y ya está. Tirar flash T-verse y ya está. Pero no. Acá no es tan así. Acá da un poquito más la Annie. Y esa build es barata encima. Paikeas muy rápido. ¿Cuánto salía Rilas y Malignidad? Malignidad creo que salía a 2.700 por ahí. Está muy barato para todo lo que deliten. Y el Rilas también, ¿no? 2.600 por ahí. Enfoque de horizonte, que es el que está comprando la Ari. Ahí también sale más o menos lo mismo. ¿Qué pasó con Reckles? Reckles juega en la segunda división de T1, amigo. Malignidad básicamente lo que hace es... Te da penetración cuando ultiás sobre el objetivo al que ultiás. Y le pegás. Por ejemplo, Faker ultiá. Y de la nada aparece un charco en el piso que penetra más el daño en esencia, ¿no? Y te da maná. Te da AP. Te da lo que quiero en las guachas. Es tremendo ítem. De hecho, es una de las razones por la que Karma ha estado tan fuerte en el meta últimamente. Porque te buildías ese ítem. Tirás RQ y matás a alguien. Es muy asqueroso. El enfoque de horizonte ni hablar. Que es el que se está armando la Ari. Si mal no recuerdo, era que si pegabas habilidades, se bajaba el cooldown de las habilidades en la ulti. Que por eso con Karma tirás RQ, RQ dos veces. En tres segundos de diferencia. Y ahí está. Ahí lo tiene buildeado la Ari. Que ciertamente sigue en desventaja en contra de Faker acá. La Ani debería poder solearse a Seca. Pero nunca va a permitirlo Seca, obviamente. Bueno, no como recién vimos en el early. Porque ahora... Tiene más ítems. Y el equipo rival está más duro, ¿no? Hay que respetar. Te suben tres, cuatro personas. Te matan solo. ¿Qué tal? Buenas. Saludos a toda la gente linda que nos sintoniza acá en vivo. Mando un abrazo grande a todos y todas. ¿Saben que estuve viendo que se estuvo jugando últimamente mucho? Camil Support. Me parece que hoy se viene un que lo juegue, dices. Bien rancho. Sí, amigo. No irónicamente en Challenger hay gente jugando a Camil Support. No irónicamente hablando. En serio. ¿Sabes lo peor? Que yo subo ese video y vas a tener un boludazo en tu partida en Silver. Que va a decir... ¡Jojo! Voy a piquear esto. Y en su vida jugó Camil. Le remueven el escudo a Viper, pero ahora es cuestión de respetar nomás. No va a volver a cometer el mismo error dos veces. A ver, a ver. Fijate la calma con la que juega T1. No tienen en ningún momento ganas de proponer nada hasta que no esté el dragón. Simplemente farmear, presionar las líneas. Obligar a que el otro esté en top o en medio y vos poder tomar control del Drake. Al ser el último dragón y ser básicamente el alma, acá T1 está obligado a pelear. Soltando esta alma, soltarían demasiado realmente la partida. Y el Lee no está teniendo absolutamente nada de impacto, a diferencia de la Poppy. Mirá los ítems de la Poppy, amigo. Tiene tres ítems, minuto 23. Tiene dos ítems más botas. Y está empezando el tercero. Peanut está más duro que la realidad. Más duro que sándwiches de concreto. Más duro que rulo de estatua. Ah, mierda, que estaba duro. Estuata. Así le decía yo cuando era chiquito. ¿Cómo andás, Arce, querido? Perdón si no saluda a todo el mundo en el chat, es que estamos justo grabando un video acá en vivo. No me quiero distraer tanto, pero... Gracias por sus saludos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, van a encontrar el de medio Hangua. No pueden ni siquiera acercarse T1. Medio tarde llegan a la jugada. Veamos si OneR lo puede robar. Van a perder el dragón directamente. Se van a concentrar en la pelea. Ya no se puede pelear esto. Ya Keria tiene 10 de vida nomás. Y Guma que gasta su ulti para salvar la vida de su compañero. Alma del dragón para Hangua. Y esto son muy malas noticias para T1. Bueno, si sos fan del equipo, acá es posible que se haya perdido la partida. Es muy posible. El dragón da muchos stats. Está muy fuerte. Ni hablar del alma, ni hablar de tener los 4 de la partida. Y el problema es que Faker no tiene el daño suficiente con ese personaje. Como para poder decir, bueno, mato 2, 3 personas. Como mucho puede dejar quieto. El daño realmente tiene que venir de Zeus. Tiene que venir de Guma. OneR está como para desposicionar y rematar gente. Habilitar jugadas. OneR que anticipa el esquive de Doran. Flash por Flash. Y Zeus que consigue el descuento. El tema es que ese Jace ya está todo garchado. No es por ahí. Tipo, por más que lo mates al Jace. No estás haciendo la diferencia. Y ellos lo saben. Están agarrando lo que pueden agarrar, ¿no? Uy, amita. Fijate cómo no lo dejan salir. Permacece, ni pudo agarrar el túnel. Uno por uno. Y Faker ahora en graves problemas. Seca que corta la distancia inmediatamente. Faker que se ve obligado a esquivar el charm. Equivando balas de su bicicleta. Pero es imposible. Larry se te pega melee. Y te pega autoataque. Y ya está. Y la partida de la nada. En dos segundos se te fue toda la mierda. OneR estaba demasiado lejos como para ayudar a Faker. Guma estaba tirando medio directamente. T1 con los pantalones abajo. Está perdiendo el Nashor. No hay nada que pueda hacer. OneR tiene que simplemente dedicarse a farmear. Volverse loco tratando de robar esto. Es dar una kill más. Ya está perdido el objetivo directamente. Y encima pierden hasta el azul. Ni eso puede llevarse el pelado. Que le han hecho la vida imposible a OneR. Ha vuelto desde la recuperación. De estar enfermito. Estaba el reemplazo de él. Que no me sale el nombre del suplente de OneR. Capaz que alguien en el chat sabe. Que no importa. Maten a Doran o no. No cambia nada. Doran ya está agarchado. Acá matar es Varus, Ari o Poppy. Y Poppy no se muere. Entonces Varus, Ari. Ari se escapa. Y Varus tiene un escudito. Entonces. ¿Cómo haces? ¿De qué te disfrazás? ¿No? Y acá excelente Chase CC de parte de Peanut. No dejando que entre al portal. Parándose adelante. Pero sin meterse. Excelente. Muy inteligente. Muy bien jugado. Peanut está teniendo un partido MVP directamente de la serie. Keria que tiene que volver a utilizar la definitiva Guma para salvar a su copa. Y Seus que llega por atrás en un TP milagroso. No sé si alcanza. El Varus pega gratis. Los desposicionaron. Faker que gasta todo para matar a Viper. Pero la pelea ya está perdida. Doran que llega para apoyar. Seus que no puede solo. Faker que se queda con las ganas. Y que tiene que correr inmediatamente. Y Viper que sobrevive. Intercambio termina siendo 3 por 1. A favor de Hanwha. Una partida que ya me parece que ya está sentenciada. Oner se lo nota molesto realmente con el desarrollo de la partida. Le han hecho terrible bullying. No lo han dejado jugar. Cada vez que tenía una oportunidad siempre aparecía Doran. Aparecía alguien más. Y la Poppy gana mucho tiempo. La Poppy es un personaje que... Si se juega bien como lo estamos viendo... Polo va a buscar a la jungla diciendo... Bueno, lo mato. Te stunea contra la pared. Llegan los compas. Mirá, S. Llegan los compas. Llega el Chain CC. Y no pueden lidiar con S. Literalmente por composición. Hanwha evidentemente ha salido muy arriba. Y han jugado, han ejecutado el early game de una manera soberbia. Espectacular. Donde no dejaron jugar a Guma. Abajo de Torre. Ni en pedo, ni un poquito lo dejaron jugar al chabón. El tema de la Kalista... Mirá, interesante el segundo sistema de la Kalista, el término. A ver, perdón, ¿eh? Necesito ver algo. ¿Sodiará algo como cuánto oro han recolectado cada uno? Supongo que es lo que dirá. Algo así. Me sirve practicar chat. Me sirve practicar leer. Para tener más velocidad. Y de a poquito voy aprendiendo vocabulario. Entonces... Algunas palabras las reconozco. Tres ítems ya. Rooker caénico. Para la... La poparda. Y el Lee Sin todo garchado. Con dos ítems. Qué bárbaro. Qué barbaridad. Ya tres ítems la Ari también. Aunque Faker también esté tres ítems. Está con una build que es más de apoyo. Más que de... Te mato yo solo. Zeus, 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 Zeus. Esperando. Con mucha paciencia en contra de Pinat. A ver que se done a alguien. Que se done a alguien. Se donó Seca. Veamos si lo puede agarrar. Sin embargo, no le fuerza ni al impulso espiritual. Era muy buena jugada la de Zeus. Lamentablemente. Hubiera sido lindo forzar un flash. R ahí. Faker quizá. Y este es el problema de que te saquen el alma. Que sale ese. Que es el buffo más fuerte del juego. El ancestral es... Es el buffo definitivamente más fuerte de todos. Zeus en graves problemas. No puede tirar una sola habilidad. Le dijeron totalmente complicado. La ulti. Uy. Se quiso escapar con el flash. Pero lo interrumpió en medio de la animación. Pinat bien jugado ahí. Quería que simplemente entregue al ojete. Pierden todos la vida. Seca que ayuda a su equipo a matar a Faker. Que se queda quieto. Simplemente se resigna. Dice, bueno. Ya perdimos muchacho. Vamos next. Y esta primer partida que, sin lugar a dudas, se la lleva Hangwa de una manera espectacular. Han jugado increíblemente bien. Nada que decir realmente. T1 no es un mal equipo. Son los campeones del mundo. Así son 13. Pero pueden fallar. Pueden perder. Oner que no se lo vio directamente. A ver, perdón. ¿Cómo se dice exterminio? Perdón, ¿eh? Exterminio. A ver, ese dice. ¿Por qué le pongo esa voz? Porque es como hablan ellos. Siguiente match. En este mejor de tres. Sigamos viendo. Van de Maokai. Vi y Sejuani del lado de T1. Lado de T1. Lado azul. Ashe. Oriana. Senna. Y nuevamente vuelven a seleccionar Kalista. A pesar de que no le fue bien en la anterior partida. Que literalmente les adivinaron todo lo que querían hacer. Terrible. Parus. Y Ari nuevamente seleccionados. La rel, que en este caso iba a ser elegida. Ahora es reemplazada por una Ari. Probablemente porque T1 va a hacer cambios. Nuevamente seleccionado. Latrox. Se repite bastante el anterior draft. Y Neko. Al final termina siendo la selección para Faker. Neko que fue baneada en segunda vuelta. Dejan que la rel pase. No quieren elegir a los chicos de T1. Muchas gracias por la suscripción. Evans, a la win. Gracias a gente como vos. Se puede permitir en Nico de la Bomba apagarse las clases de coreano. Para que venga alguien a decirle que hablo mal. Y que no estudia coreano. Y el Lee Sin que es robado amigo. Interesante ¿no? Porque la rel habiendo sido como el mejor personaje que tenía la composición de Hanwha. Que más le complicó la existencia a la Kalista. Ahora Peanut dice nada, nada. Dejá, dejá. Está muy fácil correr. Dejáme jugar ahí con Lee Sin. Van de Nocturne del lado de Hanwha. Creo que esto ya es una meada realmente de parte de Hanwha en contra de T1. Es una meada de Peanut en contra de O'Neal obviamente ¿no? Coreano estoy estudiando hace tres meses amigo. Todavía me falta mucho camino por delante. Nocturne y Poppy bloqueados. Muy inteligentemente bloqueada la Poppy. Entendiendo que le complicaba la vida a la Ari y al DC ¿no? Y el Nauti más el Jace son los últimos bloqueos de T1. Veamos qué puede seleccionar, qué puede elegir. Cazante termina siendo parece ser la selección para la top lane. De Blind, bueno no de Blind perdón, en respuesta al Atrox. El Van de Jace, no sé la verdad, lo sentí medio raro. Como que lo supieron contrarrestar al Jace, le supieron cagar la vida igual. El Azir debe estar bloqueado porque tiene un problema con los soldaditos. Debe haber un bug probablemente con el personaje en este parche. Por eso no lo deben permitir que se elija ¿no? Para evitar los bugs. Taliyah que es elegida finalmente para la jungla. Y el Chinchao o la Neko va de soporte. Taliyah va de medio, nos baitearon. Flexea la Neko y el Chinchao de jungla en respuesta al Lee Sin. Que eso está fantástico. El Chinchao me encanta. Es como la segunda mejor opción después de la Poppy. Cabe de gusto. El Diego no me gusta mucho, la verdad. Entiendo el por qué lo quiere elegir. Me gusta más el Chinchao. Bárbaro el Chinchao. Me sirve. Me sirve el Chinchao. No estamos en vivo, estamos viendo una repetición. Que se jugó a la madrugada. Pero ahora estoy en vivo yo. Porque tipo, sigo vivo acá. Hola. Y el Rakan es el last pick, mirá. Interesante, la Rel pasa del aro como colectivo sin freno. Sigue adelante la Rel. Proceda, le dijeron a la Rel. No te queremos en este match. Muy interesante realmente. Pero la Poppy bañada. Obviamente respetando ese personaje de mierda. Y la relevancia que tuvo la partida anterior fue macabra. El Rakan es bastante molesto, aunque no parezca. Te corta mucho el mambo de todo. Te deja demasiado tiempo quieto. Va a ser una pelea para ver qué support hace más cosas de la team fight. Y sobre todo, qué jungla hace más cosas al principio. En la anterior vimos cómo Oner se hacía full clear. Y la Poppy simplemente le hizo la vida imposible. La Poppy ganó bot antes de que Oner termine sus campamentos. Entonces, qué sé yo. Yo no seré pro ni nada. Pero quizá estaría bueno programar alguna jugada a nivel 3, nivel 4. Como hicieron con el diveo que ganaron en bot. Veamos qué puede hacer ahora la escuadra de T1. Y bueno, si te preguntás por qué está vacío el LOL Park. Donde se juega la LSK. Es porque han tenido muchos problemas de desconexiones. Debido a que muchos hackers de Corea se ven que están enojados con la LSK y con Riot. Y les tiran la conexión básicamente mientras están jugando. Les tiran ataques DDoS y se quedan sin internet y no pueden jugar. En esencia, por eso ahora la están grabando en diferido. Lo streamean después de haber grabado el match. ¿Qué es eso? Una crema, me dieron la silla. Te la entiendo, pero... ¿Cuántos sponsors tienen, amigo? Está tremendo. Ah, la mejor liga del mundo, obviamente, ¿no? Que iría abrazando un toque la midlane. Tratando quizá de confundir ahí. Viendo un poco las runas, el Varus de Viper ahora tiene unas runas muy distintas a la partida anterior. Estaba jugando con lluvia de espadas, ahora está jugando con cometa. Probablemente hasta la vil sea muy diferente. Interesante el Varus con cometa, ¿no? La verdad que estaba acostumbrado a cadencia letal, no a cometa. Bueno, Faker nuevamente enfrentándose a la Ari de seca. Uno de sus mejores personajes, si no es su mejor personaje. Gran Comfort Piki, que no está mal en el meta tampoco. En este parte, si mal no recuerdo, ya la había embufado a la Ari. O sea que Ari lo que tiene es que requiere manos, amigo. Si no sabés jugar, Ari está totalmente desperdiciada en vos. No es como una Annie que llegás, tira Flash, R y ya está. No, no. Ari requiere coordinación con el equipo, tirar buenos Charms, buenos Timings de Charm. Además es muy gracioso que Kira se transforme en Minion, está buenísimo eso. Creo que lo mejor que ha hecho Riot últimamente fue que Neko se pueda transformar en Minion. Ojo, lo matan. ¡Ay, ay, ay! Se moría D-Light, eh. Se moría, 100% se moría. Hizo bien en Flashar porque perdía la vida inmediatamente. Ahora Oner directamente debería ir caminando bot. Se va a encontrar acá con el pelado. El pelado que lo deja pasar a los lobos. Peanut que pasa mitad de vida y no se encuentra con... ¡Ay, ay, ay! No lo vio venir, y no lo vio venir. Se apura un poco de más Peanut. Y Oner que finalmente se encuentra. El tema es, la Prio ahora favorece a T1. Bot no puede ir a ayudar a ese Blue. Perdería mucho la bot lane. Peanut que está esperando, a ver, robando, buscando contestar este campamento de la Hungry, robarlo. Oner que directamente le salta al pelado. Sabe que le ganan el mano a mano, lo corren. Pierden mucho tiempo ambos. ¿Por qué hay dos minions? ¿What? ¿Vi bien eso? Bueno, al no poder contestar el campamento, Peanut directamente decide cederlo. Me llevo el grompo. No pasa nada. Él está más fuerte que yo ahora. Si queremos forzar, mi equipo no me puede ayudar. Muy inteligente decisión de no pelear. No en el momento. No en el lugar. Este juego se basa muchas veces en elegir correctamente tus peleas. Solo por cebarte y tratar de matar al otro sin sentido. Perderes la vida, perdés la ventaja y la partida. Y estos locos saben, les saben al jueguito. Saben hasta qué punto pueden pinchar. Hasta qué punto el otro les gana. Han jugado miles de veces los enfrentamientos. Saben en qué momento están débiles. En qué momento tienen que baquear, tepear, volver a cachear la wave. Y decir que Teguno es el mejor equipo del mundo actualmente es quizá erróneo, ¿no? Porque todavía no hemos llegado al MSI. Siempre decimos que Gen.G es mejor, pero en internacional se caen a pedacitos. Gen.G llega al Mundial y Pinchobi. Full pecho frío los muchachos. Qué pega Zeus, amigo. Cómo lo tiene cagando. Tratando de que pierda Minions acá abajo Torre. Yo no sé si decirte que Teguno es el mejor equipo del mundo. Sí salieron campeones del año pasado, pero hay muy buenos equipos este año. Hay muchos niveles este año. Podrías argumentar que JDG, quizás Fan Plus, quizás Gen.G. Hanwa también tiene muy buen roster. Me mata que Keria se transforma en el fantasmita de la Kalista. Pero bueno, ya se la ven venir los otros. Bueno, cuántas veces habrán fumado la jugada del fantasmita. Boludo, pero aunque no lo creas, la de los Minions, la de que viene el bichito caminando entre los Minions, disfrazado de Minions. Esa se la morfa hasta Faker, ¿eh? Porque no te das cuenta, chabón. Si viene una wave de 17 Minions, ¿cómo vas a saber que ahí está la Neko? No hay forma. Peanut que espotea ahí al Lee Sin, mejor dicho al Shin Sao. E inmediatamente camina hacia el dragón, pero no creo que lo intente. Nivel 4 le va a tomar mucho tiempo. Necesita un poquito más de level antes de intentar alguna jugada loca. Y mucha pinia en todos lados, pero sigue cero a cero el trámite, ¿eh? Muy bien, Faker, ahí. Buen trade, buen intercambio. El tema es que no le va a dar nunca el daño, él lo sabe. Simplemente acá es farmear. Ojo, inicia seca, le tira con de todo, pero no tiene Ignite, ¿no? No, simplemente como mucho lo puede llegar a echar a Faker de la línea. Bueno, ¿hola? Llegó a nivel 6. A ver, me dite la pija conmigo, dice Doran. Bueno, dice Zeus, dale. Corre inmediatamente Doran reconociendo que iba a perder la pelea. No, no hay forma de robarlo. Era demasiado. Peanut intentando robar eso ahí, se moría. Como digo, hay que tener respeto en este juego. No hay que volerse loco tratando de sacarlo todo. Muchas veces te va a pasar de que el otro te está esperando en la jugada. Inmediatamente de nuevo, respeto. Dejan el objetivo para Peanut. Fíjate cómo inmediatamente reconoce que no van a ganar el 2 de 2. Y se retira Oner. Se va para atrás. Sabe que la Ari pega más que la talilla en este momento. Aparte porque la Ari tiene capítulo perdido y Faker está jugando con botas. Entonces va a haber una diferencia ahí. Por eso es todo una cuestión de timing. De elegir bien las peleas. Ser vivo. El wardcito a la mitad de la línea es para ver para dónde se abre la Ari. Y obviamente el otro con lente revelador para prohibir esa información. Me acuerdo cuando los wards rosas eran invisibles. Y vos tirabas uno de esos a la mitad de la línea. Tenías que tirar otro de esos para poder revelar las buenas épocas. Ahora son rojos y se pueden ver. Peanut que se lleva las vacuolarvas. Muchas gracias Dikete Gaming por la sub, hermano. Fíjate que se va a llevar nomás las vacuolarvas. De los mejores cambios que ha hecho Riot realmente el juego. Le han dado más relevancia a la toplane. Han dado otro objetivo para conseguir. Y lo que hace también es que, bueno, estás haciendo esto. Te puede hacer el lado de abajo de la jungla. Tenemos ventaja en bot. A diferencia de la partida anterior. La poppy ya no está en la ecuación. Ya no hubo da y veo. Ya no hubo presión. De hecho, ahora la presión la maneja T1. De hecho, acá D-Lite se puede morir. Tiene flash disponible todavía. Veamos si llega Lee Sin a tiempo. No pueden pushar lo suficiente. No tienen suficientes minions, me parece. Si viniera Faker, quizá les alcanzaría el daño. Pero me parece que no les alcanza nada. Lo único que trata de hacer onero acá es descontar este campamento. Cosa de que Lee Sin no lo pueda tener. De negar esa experiencia. Esta partida es muy distinta a la partida anterior. También debido al draft, ¿no? Hanwha que respeta muy bien el hecho de que están por ahí. Saben que están por ahí. Y deciden no pelear. Es literalmente otro juego este. Vemos otra forma de encarar el problema. Los chicos de T1. Perdiendo la primera partida, ¿no? Si pierden esta siguiente partida, ya perderían la serie. No, se quedarían fuera ni nada. Pero probablemente perderían el liderazgo del segundo puesto. Atrás de Gen.G. Que Gen.G parece invencible. Gen.G, amigo, está totalmente oscuro ese equipo. Si no, los campeones del mundo se acercan un poquito. No alcancé a ver el tema del oro. Lo mostraron muy rápido. Ojo, jugada, jugada. Doran gana un montón de tiempo. Sabe que Zeus directamente pierde. Llega finalmente Delight. Flash y R. Como para asegurar el asesinato. Y primera sangre. Finalmente para Peanut. Hubiera sido bueno que se la lleve Doran. De esa forma, el Atrox perdería un poco de esa ventaja. Ese filo en contra del cazante, ¿no? Y ahora la última vacuola va también tomada. No sé si Booma puede matar a Viper acá abajo de la torre. La torre pega demasiado. La torre te comes tres torretazos y te moriste. Moriste mal. Y hay que respetar la torre. Pegue de una locura. Me gusta igual que pegue tanto. Hace que muchos personajes que deberían morir no mueran. Y aguanten, digamos, hasta que sean relevantes. En este caso como el Varus con su build. Que ciertamente está muy diferente a la partida anterior. Y encima behind en minions, ¿no? Cómo se nota cuando no te ayuda la Poppy, ¿no? La concha de tu madre, Viper. Ay, Faker. Inmediatamente flashea. Reconocía la patada del DC. La furia del dragón. Con el change ese de la Ari. Muy buen flash de parte de Faker. Créeme que si él no flasheaba ahí, es muy probable que se hubiera quedado 10 de vida o se moría. Resetea inmediatamente Faker. Y tenemos un TP ahora. Aprovechando que Faker no puede contestar esto. No tiene flash. Ya demasiado tarde para tratar de ayudar. Muere directamente el Atrox. Y ahora tiene que aprovechar la escuadra de T1. Tratar de sacar ese dragón. Tratar de aprovechar que la Ari fue hasta arriba. Sería lo ideal. Dragoncito nomás que se lo llevo a la escuadra de T1. Y esto es lo que decíamos. El intercambio de objetivos, ¿no? Me sacaste la kill en top. Bueno. Yo te saco el dragoncito. Delight en problemas, pero se escapa sin drama. Keria tiene que estar on point. Si quieren ganar esta partida los chicos de T1, tienen que meter una muy buena ulti. Para eso eligió a ese personaje, ¿no? Para dejarlos a todos quietos. No necesariamente porque te hagan mucho daño, pero el factor sorpresa de que la Neko de la nada aparece y te tira la R. Te deja quieto. Que Guma pegue, que Zeus pegue en una fight más adelante se va a notar, ¿eh? Dos dragones para T1. Bueno, por ahora con desventaja en kills y en oro, pero teniendo esos drakes, yo te digo que el que hace los dragones tiene más chances de ganar. Porque este es un juego más lento que aunque lleves las vacuolarvas, realmente no le está sacando tanto provecho a las peleas como si lo sacás con los dragones. Se produce nomás el cambio de línea ahora Kalista que abraza medio. Se anticipan a la caída de las placas. Minuto 14. Es sobre todo la pelea por el heraldo también. Minuto 14. Ahí D-Lite aguantando los trapos para Viper. Fantástico. Viper que ya llegó a su ítem. Finalmente. Poco tarde, pero llega. Ole. ¿Cómo te baitea el clon de la Neko, amigo? Te boludeas esa verga de una manera. Saludos a toda la gente linda que nos apoya en el chat. Los amo a todos. Espero que anden muy bien. Gracias por el aguante. También a la gente de YouTube, obviamente. Ojo, buen pick-up en contra de Pinat. Se pasa desconfianza y Faker lo castiga. Pierde mucha vida Gumayushi. Esto es una muy mala pelea para T1. Tienen que correr inmediatamente. Tienen que gastar todo contra Donner. Lo van a terminar matando. Delight que llega muy adelante. Muy buena ulti de la Neko. Y otra kill más para Guma. Que él acaba de entregar el ojete. Muro de la tejedora para cortar la jugada. Y se queda solo y aislado el Varus. Muy buena ulti de parte de Faker. Excelente pelea de parte de T1. Muy bien jugada la pelea. Guma con una ventaja. No muere. El Varus que ni de pedo pegó lo mismo que pegó Guma en esa pelea. Ojalá nos muestren el daño. Por favor, mostrame el daño, amigo, que se hicieron. Porque necesito ver lo que pegó esa calista. Ahí está. Tenemos a la repe. Miremos de nuevo esto que pasó acá. Pickup en contra de Lissin. Descuento excelente. Muy inteligente. Zeke aprovecha que estaba quieto Guma. Flecha, flecha. Guma tiene que correr. Y Doran que empieza a frontear y a perseguir a todo el mundo. Mirate como pega Viper. Pero retrocede. Entiende, reconoce el peligro de la ulti de Keria. Descuentan a uno. Pero queda totalmente desubicado. Como chupé este en culo ahí. Pobre Varus. No podía ayudar al cazante. Si pegaba esa flecha quizá Guma moría. Pero no. Y el heraldo que parece que se lo lleva nomás la escuadra de T1. Ahí Zeus. Zeus lo terminan encontrando. Peanut que se apura para pegarle directamente. Y no dejar que llegue a la torre. Y que pierda estos minions. Aunque no lo pueda matar. Perder ese farm. Te duele a la larga. Te prohíbe un poquito extender la ventaja que estaba sacando. Y ahora tiene que respetar al Yasuo Tanque el señor Zeus. Es un asco cuando este bicho tiene la hidra profana. Cuando Atrox llega a ese item. Ya está amigo. Ya puede jugar tranquilo. Por ahora ambos midlaners con el mismo farm. Jugando en silen. Respetándose. Jugando tranca. Acá lo importante son las teamfights. No solearse en top. No va a ganar nada por matar al otro midlan top. Salvo que le tiras la torre. Y en este momento no es un buen timing. Porque está por salir el dragón. Y este sería el tercero. Pero tiene que contestar sí o sí Hanwa. Si no se le empieza a ir la partida. Y ya sabemos lo que pasa cuando se te empieza a ir la partida. No. Perdiste directamente. Ari que sigue en top. Pero tiene TP. El meta del doble TP sigue estando muy vigente. Dos ítems ya para la calista también. Oportunidad y Yomu. Y ahora qué podemos hacer. Viene Faker por el costado. Viene con Taliyah. Acá la Taliyah es la clave del éxito en la pelea. Si puede agarrar a alguien con las piedritas. Y descontar a uno. Sobre todo cuando se paran todos en un lugar muy apretado. Y la Taliyah tira la E de la W. Ya está amigo. Ya ganaste la fight. Dejaste quieto a todo el mundo. Controlaste la teamfight. Que es un poco la gracia del personaje. A diferencia del charm de la Ari. Que solo puede afectar a una persona. Taliyah puede afectar a múltiples personas. Se va a venir la contestación de la pelea. Te dije. Lo tienen que pelear. Oner que tiene que no dudar. Llevarse a ese dragón. Pinat que lo quiere echar. Y Faker por el costado. Flanqueando. No lo vieron venir todavía me parece. Veamos si tiene un buen muro de la tejedora. Zeus que sigue para adelante. Zen en el control del dragón. Llega el muro de la tejedora de Faker. Dividen a Doran. Tienen que descontar a Doran. Veamos si lo pueden pinchar lo suficiente. No tiene flash para salir. Solo mitad de vida le quitan. No fue buena la iniciación. Se puede llegar a morir Pinat. Antes del dragón. El dragón que se lo lleva. ¡Se lo lleva Oner! ¡No lo puede robar Pinat! Inmediatamente Heraldo invocado en medio. Lamentablemente no va a hitear la torre. Pero hermosa teamfight en contra de Hangwa. Aparte de T1. Una lástima no poder haberlo hecho chocar al Heraldo. Al tirar más vida de esa torre. Que no le bajó nada. La verdad. Duro realmente. Duro, duro, duro. Acá vemos la RP. Zeus con una templanza. Una paciencia amigo. No desesperarse. Volverse loco en contra de Pinat. Quieren descontar a Doran. Pero el objetivo acá era el dragón. Sacar un par de kills. Es simplemente para sacar el dragón más fácil. Pegarle a Pinat primero. Antes de terminar el Drake. También es muy buena idea. Y Zeus cuando te cae un reset. Y se escucha el ruido ese. De que las alas del culiado ese siguen adelante. Muy bien Faker. Ahí enganchando a Seca. Pegándole y descontando bastante de HP. Obligándolo a retroceder. Baron Sin que llega a la grieta. Minuto 20. Me encanta la animación esa de que viene en la short. Está buenísimo. Cae de gusto. Que era muy molesto con los clones la verdad. Nunca sabes cuál es cuál. Y fuerza en un TP en medio. Cosa de no perder la torre directamente. Doran que se abre para abajo. Al no tener TP. Esto es un buen timing para forzar algo en otro lado del mapa. En donde no esté Doran. Sin embargo Faker que se abre para bot. Buscando dar quizá cover a Zeus. Quizá matar a Doran. Veamos si lo pueden encerrar. Muro de la tejedora. Sí señor. Muro de la tejedora. Uh. Se dio vuelta. Se dio vuelta la torta. ¿Con quién querés matar? ¿A quién le querés pegar Faker? Doran que termina matando a Faker. Delight con la ayuda es muy buena. Se intercambian uno por uno. Seca que parece que va a morir. Escapa simplemente con el impulso espiritual y el flash. Muchas gracias Saint Puga. Gracias por la sub. Perdón si no saludo a cada una de las personas que me saluda. Que sepan que no los ignoro. Que los quiero un montón. Que grabo esto en vivo porque yo creo que así lo disfrutamos mejor. Vos y yo. Pasa que no me quiero distraer saludando tanto. Porque siento que si no. No le dedico al video lo que se merece. Ey. Muchas gracias por las 5 subs. Saint Puga. Que amable. Gracias che. Tremendo. Un montón de gente. Gracias hermano. Hermoso. Hermoso. Pick up acá. Hermoso. Muro de la tejedora. Fantástico. Faker que. Peca nomás de confianza. De exceso de confianza. Pensando bueno no viene nadie. Estamos 2-1. Sin embargo. Seca que casi pierde la vida. Muy pareja la partida. A pesar de que hayan 3 dragones para T1. Siento como que Hanwha todavía puede ganar. Si tenemos suerte nos vamos a ir a un game 3. Porque es lindo verlos jugar a estos chicos. De verdad. Te diría como de lo mejorcito del LOL en el mundo. En el mundo. Que la chupe los chinos. Acá está lo mejor. 3-0 la galista. Muy distinta a la partida anterior. Como se nota que no hay una Poppy ahora. De hecho Hanwha al bañar la Poppy. Como que. Obviamente para. No permitir que les hagan lo mismo que hicieron ellos. Con Peanut. Igual. El chinchao está teniendo su efecto. Está teniendo su impacto. Te digo. En donde pasa la LSK. Twitch.tv barra LSK. En Youtube también la pasan. O en el canal de Nico de la Bomba. Ves la retransmisión. Como ahora. Cuarto dragón. Zeus que está pushando top. Probablemente buscando. Que Doran vaya a defender urgente. Y si no le toca la torre. Sin embargo. Está haciendo el campamento de la jungla. Ahí está. Ahora está tocando la torre. Se dio cuenta de que Doran se mostró abajo. Ulti por ulti. Y creo que Sane ha beneficiado Seca. No quería realmente. Ari necesita la ulti. Pero no la necesita tanto como Neko necesita la ulti. Ni siquiera puede tirar la torre de top. Estaría bueno que contesten acá. Muchas gracias por la sub extra. Sane Puga. Estás como loquita. Queria que va a terminar perdiendo la vida acá. Esto es lo que te decía. Ay, ay, ay. Cómo salva el compa. Muy bien ahí Wuma. Y al otro lado. Llegan los Vengadores. Llega Zeus. Lo revientan. Pierde la vida a la Ari. Al final se importaba. Faker también. Será intercambiado uno por uno. Y Doran que es inimputable amigo. Insoportable. Oner que va a perder la vida. Y que está haciendo el cazante con el equipo de T1. Se los está agarchando a todos. Por ese Us que no puede contra cuatro personas. Tiene que flashear para afuera. ¿Qué mierda hace al cazante con T1 amigo? No se muere. Camina para adelante. Pégate. Cagas o papo. Haces todo amigo. Está más duro que la realidad amigo. Se volvió loco. Se empuja. Empezó a regalar subs. Gracias. Muchas gracias por la sub. Regaló una suba a Pocah. De traca. De chill. Y a Lamshu también. Hace mucho. No pasa por acá Lamshu. El otro día pasó. La gente labura. No me pueden estar viendo todo el día. Es evidente. La gente que está acá viéndome ahora. Son unos ángeles. Es difícil. En este horario extremitario. Que te vea mucha gente. Porque la gente. Tiene cositas que hacer. Pero ustedes chat. Seguro están haciendo cosas. Y me escuchan de fondo. Así que son unos ángeles. Los ángeles. Gracias. En Puga. Gracias. Y hay gente que me mira. Estando en el laburo. También. Me usa como radio. Cosa que no me molesta. Pero nada. Me gusta. De hecho. Es. Me siento como la compañía. Digamos. Te acompaño de fondo. Uf. Cadena de corrupción de Viper. En contra de Chin Chao. Que no conectan. Este es un momento. En donde T1. Tiene una pequeña ventana de tiempo. En donde podría ganar la pelea. Pero no van a insistir. En pelear. Faker buscando. Encontrarse con Seca. Acá. Uf. Muy atento Seca. Muy atento Seca. Ahí. Rapidísimo. Anticipándose a la jugada de Faker. Creo que. Posiblemente. Iba a perder bastante vida. Impulso espiritual. Directamente. De parte de la Ari. Y vos decís. Bueno. Gastó la ulti. Pero. No tiene tanto sedes a ulti. Con la build que tiene. Probablemente. En 40 segundos. Ya la vuelve a tener disponible. No perder vida. Te garantiza. Obviamente. Poder farmear tranquilo. Y que no te vengan a buscar. Entre varios. Para matarte. Muchas gracias. Nalpin. Por los 48 meses de sub. Un montón amigo. Gracias por el apoyo. Loco. Ojo. TP en medio. Para defender la torre. De parte. De Doran. Duro como sándwich. De concreto. Y está bien amigo. Está bien. Los caster dicen. No. Este es el segundo TP. Que se gastan en defender medio. Amigo. Está bien. Si vos soltás esa torre. Si vos dejás que caiga. Esa tira uno de medio. El mapa se abre para T1. Te empiezan a guardar toda la jungla. La presión siempre está en tu contra. Porque los minions siempre se pushean. En contra de donde no hay torre. Obviamente. Porque la torre básicamente. Lo que hace es frenar el avance de lo bichito. Si no está la torre. Nadie frena el avance de lo bichito. Por ahora. Talilla que retrocede. Vaquea. Oner que quiere descontar acá. El guardcito de Nashor. Y nuevamente cadenas de corrupción. Que no conectan. Que de todas formas. De nuevo. Como saben que no va a haber una pelea. Directamente. Buscan. El descuento. El pick up. Ay, ay, ay. Se la manda directamente. Peanut que busca. En un timing. En donde uno no esperaría que pegue. Entra y sale. Y muy buen daño. De la flecha penetrante. Y ahora. No hace falta matar a Guma. Con haberlo echado suficiente. Tienen 30 segundos. Hasta que vuelva ese personaje. Curado. Y listo para pelear. Y es ahora en donde hay que forzar el Nashor. Esto podría significar la derrota de T1. Vamos a ver si se anima a Hanwha. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esto debería ser varón para la escuadra de Hanwha. Veamos si lo puede contestar T1. Seca parado. Enfrentándose a Oner. Se van a dar vuelta. Muro de la tejedora que llega. Sin embargo. El varón que se resetea. Dejan el Nashor. Y ahora T1 pinchó de más. Se tienen que ir para atrás. Tienen que respetar un poco. Faker está demasiado adelante. Muy buena ulti de parte de Keria. Que agarra a tres personas. Oner hace mucho daño. Doran que es descontado. Zeus del otro lado tanqueando una barbaridad. Y gana la pelea T1. Gana la pelea T1. Viper que va a ser entregado. Delight también va a morir. Y el pelado que queda desubicado como Chupito en culo del otro lado del mapa. Esto debería significar balón, teamfight y partida. Para el Pepe Faker. Y su séquito de seguidores hermosos. Encima te tiran la torre de top. Como castigate uno amigo. Le das la mano, te agarran la shot. Más el varón también. El pelado que se tiene que resignar a unos Raptors. Y vemos la repe nuevamente acá. Muro de la tejedora. Llega. Pimba. Vamos para atrás. Pimba. Timoni. Pimba. Que bien Keria amigo. Keria con ese flash R hermoso. El hecho es que te deje quieto a tres personas un support es muchísimo. De esa manera ¿no? Como no hay forma de lidiar contra el knock up. Te lo comes o te lo comes. Parecía realmente como que Faker se iba a comer la iniciación de D-Light. Se iban a... Básicamente lo que hizo la Neko pero que lo iba a hacer el Rakan. Pero no. Keria disparó primero. Y el que pega primero pega dos veces. Presiona en medio a los muchachos. Faker que tira la torre de medio. Seus que rota por atrás. Y tienen una muy buena capacidad de pinchar. Y acá se acaba de equivocar Seus me parece. Le tiran con de todo. Lo van a terminar descontando. Muere el top laner de T1 de una manera muy dura. Y perdiendo el flash. Perdiendo la ulti. Perdiendo todo. 50 segundos sin el top de T1. Muchas gracias por la sub. Se empuja. Ojo. Ojo. Doran descontado. Doran descontado. Pero ahora solo la pelea se equilibra. Finalmente. Peanut que muere. Y Wuma se nota que está pegando una barbaridad. El Varus no se puede acercar a hittear. Tiene el escudito todavía. Pero sabe que solo puede pokear con esa build. Tira flechita. De lejos con la Q. W. No, volverse loco. Realmente hitteando como lo hace. Sí, la Neko. Y acá Keria se quiere defender. Simplemente el spacing que mantienen los muchachos es excelente. No pueden frenar realmente al Varus. Pero puede ganar tiempo Keria. Esto es bueno para T1. Aunque pierda la vida Keria. Y qué bien que la juega. Se va para el otro lado. Y llega el equipo. Llegan. La patrulla antigua archada. Mirá, se transformó en Ward. Se transformó en Ward. Usando su clon para taparse del charm de la Ari. Qué culiado Keria, amigo. Y Delight asesinado. Muy bien Keria, amigo. Muy bien Keria con esa Neko. Totalmente creativa. Ya se ha visto antes Neko Support, pero... El tipo juega bien. Qué decir. Bien es poco, es decir. Hizo tiempo hasta que llegue su equipo. Y T1 que nos lleva a un juego número 3, amigos. Qué afortunados que somos. A un game 3 llegamos. Qué bien, hermano. Mando un saludo a toda la gente que nos apoya acá en vivo en el chat. Perdón si no saludo uno por uno. Los quiero mucho. ¿Cómo están? Llega Guma. Pierde el escudito. Ítems muy parecidos. Saludo por la... Bueno, lo obvio, ¿no? La lágrima. El maná. De Varus. Y Peanut que le tiran con de todo. Ya no podía escapar. Simplemente era demasiado change ese seguido. Doran que si no gastaba el Fantasmal también entregaba la cola. No tengo que dejar su espacio. Simplemente pueden esperar a que se empuje top, se empuje medio. Ni siquiera tienen que acelerar, pero lo van a hacer igual. Quieren ganar ahora. Quieren llegar al juego número 3. T1 que busca la segunda partida en esta serie. Mejor de 3. Ganando el inhibidor. Ciertamente con un draft mucho mejor. Zeus que va a ser descontado, pero el intercambio es equivalente. Uno por uno. Y Doran que muere. Y al no tener a Doran... Sí, perdiste a Zeus, pero al no... ¡Uy! Lo agarró. Lo enganchó. Lo enganchó. Lo enganchó. ¡Qué bien, Keria! Al no tener a Doran no tienen quien tanquee. El Varus muere al toque. Ari también. Y Keria con Max Range en la E. Perfecto. Con el último pixel se lleva la victoria, amigo. Qué bien, Tehu. Qué bien, Tehu. Bueno, y nos vamos a ir a una partida número 3, amigos. Se me va a hacer re largo el video para YouTube. No me lo va a querer ver nadie, pero bueno, no importa. Vans bastante distintos del lado azul de parte de Hangua. Que uno había baneado Maokai, Bi, Sejuani. Ahora Hangua banea Oriana, Lucian. Respetando, obviamente, los picks. Y los power picks que tiene T1. Kalista también bloqueada. Van a tener que jugar con otros de carry ahora. La Bi y la Sena bloqueados. El Varus seguramente será first pick de parte de Hangua. Por eso están esperando. A ver qué banean. Poppy, Varus. Bueno, Poppy puede ser en segunda rotación. Karma está disponible todavía. Y Varus nomás. Termina siendo bloqueo. Sí, la pensaron mucho. Evidentemente era por ahí. Te banearon la Kalista. Baneó el Varus. Smulder está disponible. No es un personaje que hayamos visto, digamos, por ahora en esta serie. Que yo recuerdo ya en este parche ya estaba disponible. Maokai va a ser la primera selección probablemente para la jungla, para Peanut. También puede ser flexiado de support, pero no tiene el mismo impacto. Es mucho mejor en la jungla el mao. Mucho mejor. Sobre todo porque ha recibido severos nerfeos de soporte. Pero de jungla no. Que el support estaba muy broken. Estaba muy fuerte. Pegaba demasiado, tanqueaba mucho. Y nuevamente el Atrox para Zeus, que está teniendo partidones enormes. No le quieren soltar el Atrox. Y Faker con la Ari. Robándole el power pick a Shekka. Obligándolo a jugar otra cosa, ¿no? 76,9% de win rate la Ari. Mirá. Mirá nomás. De modo acá. Me acomodo un segundito. Sí se ve mejor. Pick de Jace en contra del Atrox. Doran que ciertamente no tuvo una buena partida la primera partida, pero igual ganaron. Le banearon Jace en la segunda. Y la Taliyah. En este caso, un mirror matchup. Matchup espejo. ¡No! No, no, no. Tristana no. Tristana no. Taliyah está bien. Taliyah no la deja jugar a la Ari. No le da libertad. Está perfecta la Taliyah. Taliyah lo que hace es básicamente romperle las bolas a la Ari y a cualquier personaje que le guste moverse muy rápido. Bastante molesta de enfrentar, ciertamente. Bueno, Lee Sin parece ser nuevamente la selección para On Air. Que no me gustó, ciertamente. El Lee Sin. El que tiene Lee Sin pierde. En esta serie ha sido así hasta ahora. Está disponible la Poppy. Todavía tiene que ser el último bloqueo de parte de T1 si no quieren que les rompan el orto. Y aunque van a contestar con el Chin Chao, la Poppy es peor todavía. Asegurar a Lee Sin acá, a diferencia de una Rel. A diferencia de una Poparda. Quizá te hace ruido realmente. Pero bueno, estos tipos saben jugar. Evidentemente por algo está pidiendo Lee Sin. La Poppy queda open. La Renata ha sido bloqueada. Y van de Kaylin. Interesante. Hay data ahí, evidentemente, en contra de Booma. Van de Ashe también. Probablemente tratando de zafar de la Ashe support. El Smulder que es mostrado finalmente. La Serie no me gusta, la verdad, tanto. Siento que demora mucho. Smulder es más fuerte a la larga. Lo muestran al Smulder como provocando un poco al equipo rival, ¿no? El Nauti está fantástico acá. No sé, quizá podrías las piquear support y asegurar al Smulder ahora. Ya no quedan tantos AD Carry fuertes realmente como para contestar. Le decíamos buenas tardes a toda la gente que se nos une acá a la transmisión. Ahí está, el Smulder enfrente. Y sí. Y encima un Alistar. Uf, no. Bueno, cosas. El Alistar le hace la vida imposible al Nauti. Y a cualquier miembro del equipo de T1. Necesitan un muy buen AD Carry para lidiar con el Smulder. La Jinx quizá sea el hiper carry que necesitan. No me gusta mucho la serie. Pero bueno, supongo que lo van a terminar matcheando nomás con la serie. No me gusta para nada este draft de parte de T1. La verdad, no te voy a mentir. El único pick que me gusta es el Atrox. Quizá la Ahri. Pero en bot siento que a la larga los outs que lean. Zarpado con el Smulder. Siento que la talidad va a controlar mucho las fights. Y fue una de las razones por las cuales ganaron la partida anterior. El Maokai es insoportable. Y Jace va a pegar una barbaridad. Tienen el daño perfecto los chicos de Hanwa. Tienen el balance perfecto de personajes. Siento que Kooma no va a hacer mucho con esa serie. No va a poder realmente. A diferencia de la Kalista. La serie al principio no tiene ese daño que tiene la Kalista. Y el Smulder lo que hace es garantizarte que al minuto 25 tenés el mejor AD Carry y el parche. Entonces habrá que esperar y habrá que ver. Dandy, viejo jugador ahí como entrenador. No me he dado cuenta que quiere leer entrenador de Hanwa. Qué pierde eso. Ese Smulder, amigo. Ese Smulder va a ser un problema. Va a ser un problema grande como una casa. Peanut parece que va a recibir Lish acá de seca. Arrancando por Raptors te da la ventaja de no necesitar Lish. Y que tu Golden pueda llegar directamente a línea. Faker que va y guardea a los Raptors. Lamentablemente no llega seca ahí. Es de verse el guarcito. Tiene el pingüinito. Ya saben dónde va a arrancar Peanut pero realmente no cambia mucho. En principio nadie va a buscar nada. Probablemente veamos un full clear hasta el nivel 4 de ambos junglas. Lo que no me gusta del Dishin es que al final, tipo, si vas a jugar a full clearar y no insistir en una jugada antes. No sé, no te conviene sacar una rel, por ejemplo. O alguna mierda así. Que tipo quizá no tenga tanto daño pero que te va a dar la utilidad que necesitan tus carries para pegar. Quizá, yo no soy coach ni nada, pero... No sé, siento como que... Sería lo ideal. El Lee se siente como que queda totalmente inútil si no saca alguna jugada piola. Y los otros no te van a dejar jugar, amigo. No te van a dejar hacer la jugada del Insec y la boludez. No es tan fácil. Se usen problemas en contra de Doran que está jugando muy bien este matchup. Matchup difícil realmente para el Atrox. Básicamente tradías vida para poder farmear y después recuperás a la larga, lógicamente, pegando un par de Qs más. Nivel 1 que era obvio que lo iba a perder Hanwa acá en bot. Teniendo una de carry de escalado y el Alistar que nivel 1 no hace un Chori. Solamente sacrifica HP. Pero el tema es qué hacen los junglas, para dónde apuntan. Por ahora ambos limpian de abajo para arriba. Miran esa top lane como el objetivo más jugoso, ¿no? La línea tan volátil como Jace Atrox, una sola kill te puede dictaminar literalmente la ventaja y ganar la línea en esencia, ¿no? Tener una línea menos de la que preocuparte. Pero Atrox respeta, juega tranquilo, no se desespera. Quería tener unas ganas de jukear pero no puede. Acá está, este es el primer gankeo. Veamos qué puede hacer el pelado. Veamos, justificame el campeón. Justificame el pick, amigo. Seca que respeta muy bien. Se mostró el pelado, se mostró. ¿No lo vieron? ¿No lo vieron? Ahora sí, se muestra finalmente. Seca en graves problemas. Tiene que flashear. La onda sónica que no conecta. No confió en el flash de Faker. Debió haber esperado a Nair. Se apuró con el flash. Qué lástima, la verdad. Muy jugado, muy mal jugado de parte de Nair. Que se apura, que no confía en Faker con el flash. Hubiera podido finiquitar la vida del rival si hubiera esperado a que Faker conecte ese charm. Y Faker manejando un spacing hermoso en contra de Peanuts, sabiendo el rango que tiene la W. Si hubiera esperado a Nair, ejecutaban a Seca y no se moría así. Pero se termina matando solo con la torre. La torre pega mucho y eso, si bien le da una pequeña ventaja a Faker, es muy malo para el Lee Sin. Lee Sin tiene que ser rápido, ganar rápido. Si no, estompear o soy estompeado, básicamente. Ya lo vieron. Sí, sí, ya lo vieron. Lo vieron venir. Aparte es medio obvio porque Seca se tira muy para atrás. Ya sabe. Igual lo van a volver a insistir, pero ya sabe. Te das cuenta que cuando alguien tiene visión de vos porque se tira demasiado para atrás. Como dice, no, loco, está todo bien. No quiero que me ganquen de nuevo, no pasa nada. Hace bien O'Nair en ir de nuevo, pero el tema es que lo estaban viendo con el warsito ahí. El hecho es que si le quitaste el flash al mid enemigo y tenés setup para otro gank, sería lo ideal, ¿no? Tratar de sacar. Y ahí está, esa es la jugada que decimos. O'Nair dice, ya estoy jugado, vamos a matarlo. Quizás se hubiera esperado o flasheado antes de comerse ese torretazo. Pero bueno, el día de los lunes somos todos picantes. Error en la comunicación entre mid y jungla. Ese tipo de detalles te pueden costar partidas. Uy, muy buen gancho en contra de Viper. Pero Delight que sabe cómo proteger a Zoddy Carry. Y acá está, esto es lo que necesitamos. Que venga el DC, que siga proactivo, que siga intentando jugadas. Que no se la pase farmeando. Vuelven e insisten con la línea de dragado. Van en contra de Delight. Delight que flashea, juega muy bien. No quiere perder la vida. El toro que va a ser entregado. Y Wayne Mayen que se lleva al asesinato. Pero, ¿a qué costo, no? Ahora Pina te lleva a las Bacularvas. Por dragón. O sea que este dragoncito de viento se va a sentir totalmente inútil al lado de lo que van a ser esas Bacularvas. Seguz con mucha tranquilidad jugando a farmear acá. Sabe que ganar acá top no es tarea fácil contra ese personaje. De hecho, está en riesgo de morir y que le hagan una jugada y que lo banquen entre varios. Curioso, ¿no? Como se roban junglas, ambos junglas, ¿no? En este caso todos pateando para arriba. Zeus que no decide retroceder. Ya no tiene TP. Perdería mucha wave. Ahora sí lo va a hacer. Pero llega demasiado tarde. Llega Delight. Lo va a terminar enganchando. El bosque retorcido y seca que se lleva a la kill. Cuatro personas en top para matar a ese Atrox y de negarle. Mucha wave, mucha ventaja. Mientras tanto, tengo uno que no parece encontrar el camino en esta tercera partida todavía. Me preocupa mucho ese Smulder. Nadie lo está castigando. Si ese bicho escala, da más miedo que un Nasus. Más miedo que un Veigar. Caemos la repe, pero lo que pasa es que si Delight entrega la vida y Smulder no muere, gana el equipo de Smulder. Ese es el tema. Bueno, ¿podés matar al soporte? Sí, pero si no matás al Smulder. Y leer todo no lo puedo leer, pero ponele si puedo pronunciar las letras. Pasa que pronunciar las letras y saber qué significan son dos cosas distintas. Cosas muy diferentes. Estamos hablando del coreano, obviamente, ¿no? Pero bueno, me lo tomo con calma. Toma 10.000 horas aprender ese idioma y yo debo tener solo unas 20, 30 encima. Como mucho, con toda la furia. No tiene sentido desesperarse y tratar de hacerlo todo rápido. Es un proceso, un trabajo de tiempo y si me toma 5 años, no me molesta. No tengo drama. Es lindo aprender, está bueno. Estoy perdiendo atención a dónde va el pelado, porque siento que no está haciendo todo lo que puede hacer. Busca acampamentos, obviamente, acá en bot. Antes de volver a intentar una jugada, pero se está abriendo para arriba y la jugada parece que va en contra de Doran. Estoy viendo a un Keria Jade irse por línea. Ser espoteado, inclusive, por ese guarcito. Ya lo vieron venir, ya está la jugada diagramada. Ya saben para dónde van a ir y, de hecho, esto lo van a castigar. Ahora van a matar a Guma. Esto es muy malo para T1. Esto es muy malo para T1. Acá Guma trata de descontar la wave, cosa de que no lo da ahí ven, pero simplemente es imposible. El mami, mami, que se haga y Viper que se lleva al asesirato. Todo por un guarcito que espoteó a Keria. No yendo abajo, yéndose arriba. La información vale mucho en este juego. Muere Guma y esto es muy malo para T1, pero muy malo. Que se lleven a Kiles a Smulder. ¡Olé! Bueno, tranca, tranca, tranca. No nos desesperemos. No nos desesperemos. Jugemos, jugemos, jugemos el olcito, amigos. Fuemos, tranca. No nos desesperemos. Si pretendes que no sabes que vas a ir hacia el brush, y cuando te vas a leer, lo que sabes sería la raja. No, siempre me encuentro... Solo un pequeño paso. Me encuentro tan difícil. ¿Sabes cuando estás esperando en el brush, y sabes que no te veas, y estás tratando de predicar ese movimiento, y solo hacen algo random, erótico. Pero cuando estás en la visión, puedes leer, sé lo que van a hacer, ¿verdad? Ellos piensan que voy a ir a la mirada, y lo que sea, pero lo peor es cuando no hay visión. Y te sientes tan malo en eso. Como, ni podían verme, y lo he perdido. Es como si estás jugando en FPS. El hombre vuelve a la vuelta a ti. Es una cosa similar. Entonces, no sabes cuál terreno. Él podría ir a cualquier lugar, pero si estás mirando a ti, sabes lo que vas a hacer. Sí, esa dive no tomaba mucho de explicación. Los viven a carry a top, y los presionan sus botones. Sí, lo han hecho. Los lograron que manejar eso. Almost 100 minions. Seca. Pero en una partida que se siente muy distinta A pesar de que los personajes se repiten Y se cambian de manos Doran respeta una barbaridad Toplane, amigo, es increíble Yo ya hubiera muerto 20 veces En donde ese pibe sigue vivo Es impresionante Lo lindo de jugar Con un equipo coordinados Entendés cuándo respetar, cuándo tirarte, cuándo tradear Cuándo pelear, cuándo volvete loco Cuándo va a venir alguien ahí a darte una mano Los supports que caminan hacia top Buscando el desequilibrio O sea, el 2v1 Ahí arriba Garantizar el objetivo, el dragón que todavía no sale Pero conseguir las vacuolarvas sería enorme Seguz que pega bastante Y Delight que es espoteado Por el guarcito ese Lo que le da una ventana de tiempo enorme a T1 Para llevarse este dragón ¿Y dónde sacan tantos minions? Yo te voy a decir el secreto Primero No pierden últimos golpes No pierden last hits Saben farmear Y segundo Como no están todo el día peleando Y no se mueren constantemente Por boludeces Pueden seguir farmeando Por eso vas a ver que farmean tan rico Porque el juego no se trata de matar al rival El juego se trata de quién tiene más recursos Y quién está mejor parado para la siguiente pelea Para el siguiente objetivo Quién llega antes Quién utiliza más eficientemente los recursos que se les da Y los minions te garantizan una entrada de oro constante Entonces Tener 10 minions por minuto Como tiene la Ari por ejemplo Que no es cosa fácil Garantiza que siempre tengas los ítems Que tenés que tener en el momento En el que los tenés que tener Pasa que normalmente en solo que vas a ver cosas muy distintas Lo que ves acá En solo que vas a ver Que Pepito Pérez va hasta todo el día sin farmear Y va y mata y mata y mata y mata Y ganan así No digo que no se puede ganar así Obvio que se puede ganar así Soleando el rival 1v1 Fijate Casi que se muere seca en contra de Faker Pero la ventaja realmente está en farmear mejor Sacar objetivos Placas Torres Dragones Heraldos Bacularbas Varones No tanto en matar al otro De hecho muchas veces te va a pasar De ver que hay gente que está 0-1-10 Y tiene un shutdown enorme Solamente porque farmea mejor que el rival Que el rival va a 5-0-0 ¿Me explico? Bacularbas Y nuevamente Delight Yendo a top Como buscan pinchar acá al Atrox Ambos top laners que tienen que respetar Porque siempre hay una amenaza más Fijate como solitos se acomodaron en el 1-3-1 Como en 2 segundos cambió la partida Y Taliyah que abraza medio como buscando una play Soltando la bot lane No tiene TP para ir a defender bot Está dejando que Faker pegue a cambio del heraldo Que Faker le pega a esa torre que ya no tiene placas Y van a forzar ahora directamente Aprovechando que Faker llega tarde con el TP De todas formas es el heraldo que se lo lleva a Faker Pero la vida de Keria va a ser entregada Pina también El intercambio es malo para T1 T1 va a perder la pelea ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! 2 por 1 Pero el heraldo a favor de T1 Igual esto es mucho mejor realmente para Hangwa Hangwa sale mejor parado de esta jugada Estoy viendo un Oner que está completamente garchado Y que el Maokai a la larga va a ser peor que la Poppy Durísimo realmente Y Zeus que tiene que volver a la línea Respetando, cuidándose de que no venga una persona de más Acá en el bush Fíjate como espera con paciencia Sabe, sabe que hay alguien más ahí Que Doran está jugando muy agresivo por algo Y habían dos personas más ahí No hay ningún boludo Zeus, ¿eh? Cualquiera de nosotros se hubiera muerto ahí Cualquiera de nosotros hubiera dicho GG Support Diff No me digne Pero no Sean tranquilo, no se muere La torre ya estaba por caer Pero es impresionante Como de la nada La vida de Oner desapareció directamente Aunque se llevó el Heraldo Con el Heraldo quizá puedan hacer alguna jugadita Estaría bueno verlo Lo van a invocar en medio Abrir medio sería fundamental para poder ganar la partida Vamos a ver si lo va a invocar, lo va a tirar o no Tiene un buen timing para tirar el Heraldo Pero decide no utilizarlo Lee Sin Justo habían recaleado dos personas de parte de Hangwa Sin embargo Lee Que no quiere tirar el Heraldo todavía Probablemente quiera buscar una kill Después del Heraldo y después del dragón En ese orden Ganar por dragones La teamfight Oner que se canta un toque ahí con la onda sónica Se ve que se la ven a través del ward Ya saben que está por ahí Uma defendiendo solo medio Respetando a Lalister Obviamente Llega Kerry acá para el acople A ver si pueden enganchar a Viper Viper muy inteligente por donde se manda En ningún momento corre el riesgo ese Smulder Y eso es lo que a mí me preocupa Siento que T1 pierde acá si ese Smulder no es frenado En unos 10 minutos más El Smulder va a ser el personaje más fuerte de la partida La serie no va a tener oportunidad al lado de eso Y ahora van a querer pelear Si esta pelea sale mal Todo se va a la mierda El Heraldo invocado en la midlane En un timing quizás solamente para distraer Que realmente tampoco está haciendo mucho Y ahora se la van a mandar en contra Del avance retorcido Faker por el costado El equipo empieza a sufrir Vuelve a ingresar Faker Lamentablemente no se lleva en el dragón Si se lo lleva Oner se lleva al objetivo Y todo T1 trata de correr Tratan de escapar El Heraldo que va a hitear medio Se abren para la torre La que va a caer Zeus en problemas Guma y Faker también Tratando de escapar por el lado de atrás de la base Durísimo realmente para T1 Pero no mueren Creo que solo se murió Keria ¿No? O vi mal Llevarse el dragón Casi la torre de medio Fue un intercambio bastante bueno Parecía que Que se les iba la partida a la mierda Se dieron cuenta de que la pelea la perdían Y dijeron no, no, no Vamos para atrás Jugemos a los objetivos Jugemos a estar más fuertes Por farmear estas cosas Como los dragones No nos volamos locos Tratando de ganar una pelea Que no podemos ganar Acá vemos la repe Muro de la tejedora de seca Encerrando Faker quería iniciar por el costado Pero se dio cuenta de que su equipo se moría Necesitaba ayuda Poner que se concentra en el dragón Muy inteligentemente se lo lleva Teniendo de edad 3 dragones Si yo fuera T1 Probablemente Jugaría Al cuarto ¿No? No pensarían en Nashor Y en Pedo Ya saben que Kerry está ahí Delight dando cover Insoportables ambos soportes Buscando jugadas Sin parar Lindo farm de Faker 200 minions Minuto 19 Siendo una Ari Pensar que de la primera oleada Perdió 2 last hits Que bárbaro ¿no? O sea farmea 99% De lo que toca Tres personas Sobre la torre de bot De nuevo condicionando Que Zeus no pueda defender solo Dándole más ventaja A este Jace Sobre el Atrox Faker haciendo lo mismo Y bueno Dos torres son mejores que una Esos muchachos de T1 Que te tiran medio Que quizá te abren top Presionando Muro a la tejedora que llega Y el TP atrás Interrumpen Ahí A seca Pero Doran que llega Con un teleport Excelente Furia del dragón Para hacer disengage Y tiene que correr Acá T1 Ya están mal parados Ya les iniciaron Ya les tiraron la mala Vamos a ver Que pueden hacer Pierde bastante Vida Y Faker que va a morir Faker que muere Enraizado Y ahora Zeus Que llega demasiado tarde La pelea ya se perdió Ya está Y esto es varón Para la escuadra de Hanwa Y creo que acá Se les escapa El juego T1 Creo que acá Se les va la partida Doran tratando De pegarle a ese varón Zeus que quiere contestar Tienen que contestar Están obligados Si no Ahora empieza a frontear Gana un montón de tiempo Cuatro personas pegando Guma que tiene que hitear Pueden descontar acá Esto puede ser bueno Para T1 Veamos si pueden asesinar Pina que termina cayendo Muere Intercambia la vida con Oner Oner que no cae Con lo último ¡Oh! Pero se comió toda la chota La serie No tiene el rango No puede jugar Contra la talilla Contra el Jace Llega Faker Descuenta el primero Veamos si tiene el daño Va a ser certero No alcanza El purificar de Viper Le salva la vida Y Faker que se queda Con las ganas De matar por lo menos Uno más Sacar un impulso espiritual más Vamos ahí con la E Buen spacing Y una kill más De parte del Papu A ver Impiden el varón Y Faker se lleva Un par de kills No es lo ideal Pero podría ser peor Ve que no tenía flash acá No pudo tomar La distancia suficiente De la nada Le apareció un bolazo Del Jace desde atrás Y acá Keria Haciendo lo imposible Para tratando de frenar La ulti del Mao Pero bueno Flash W del Mao Faker no puede escapar A tiempo Keria se preocupa más Por salvarse a sí mismo Que salvar a sus compas Tirando ese gancho Para atrás Nos dice Bueno está bien Me quiero ir Y ahí Guma Pecando ¿no? Desconfianza Exceso de confianza Mataba a todos Pero bueno La talilla que dice No Y ahora vuelven a forzar Que bien Pina De ahí esquivando El charm de Faker Sin miedo a la muerte Sin gastar la W Sin volverse loco Qué barbaridad Es impresionante Los reflejos que tienen Ya saben lo que va a ser El otro Ya estaban esquivando Antes de que salga La habilidad Ya tiene disponible El charm de nuevo Faker Veamos Zeus Que va a pinchar la torre Este sería el cuarto dragón Pero no lo pueden contestar Lo van a terminar cediendo Muchos recursos Gasta la escuadra de Hanwa Para asegurar ese dragón El alma infernal Implicaría Que Teguno se recupere Pero ahora Al haber gastado Muro a la tejedora Al haber gastado Tantos recursos Quizá Teguno se pueda animar A una pelea acá O a un varón Y esto es lo que te decía Cuando ves que el rival Gasta tantos recursos Contestar este objetivo Es más difícil Igual ahora hay que darse vuelta Smulder que ya llegó A la transformación necesaria Minuto 23 Muy peligroso realmente Casi que engancha Que iría con una ulti Hermosa Pero desde las profundidades Y el disengage De parte de Hanwa Es muy bueno Ya no pueden forzar El objetivo Ya perdieron esa ventana De tiempo Si ese gancho conectaba No sé cómo no entró Ese gancho Hubiera sido una teamfight Muy distinta Acá lo que Teguno necesita Es un pick up Es agarrar a uno Descontar Y empezar a jugar lento A la teamfight Pero ahora no Lo van a terminar explotándole Sin que muere Pekka de confianza Adoran que es intercambiado Pero Guma que es reventado La Talilla que hace todo el daño Todo Absolutísimamente todo Y Smulder que pega gratis De atrás Acá pierde T1 100% No hay nada que puedan hacer El Smulder está muy fuerte La respuesta de la serie No fue la mejor No por el Smulder Sino por la Talilla Y el Jace Que no la dejan jugar a la serie Ya está esto Está condenado Aunque Faker haga lo imposible No le va a alcanzar el daño acá No va a poder realmente Contestar a este Nashor No va a poder robarlo Lo puede intentar Pero el smite de Peanut Es muy fuerte Lo asegura muy fácil Mirá Tuki Che no tenía un smite Holy shit Casi lo roba Casi casi 600 de vida Estuvo ahí Estuvo ahí bastante No tenían smite Se la jugaron Dijeron Bueno no está Vivo Lee Sin Vamos A ver la repe Acá Oner Bueno De nuevo Se confía Tira esa Q para adelante No respeta Que hay 20 personas Enfrente de él Lo detonan Y se quedan con uno menos Y la talilla Bueno con un impacto Monstruoso En esa pelea En esa W Dejando quieto a todo el mundo Como te controla el juego La talilla amigo Mucho Muy superior a la Ari La talilla evidentemente A ver la Ari Tiene cosas buenas Como chasear gente Salir Entrar Salir Rápido Esa movilidad extra Que no tiene la talilla Pero la talilla Ambigote En un 5 de 5 Nos paramos de mano Los 5 Que te deja quieto a todo No te deja jugar A la de carry enemigo Y eso significa Que el smolder Piga gratis Y eso significa Que bueno Nunca le va a dar El daño a T1 Obviamente La única forma Que les dé el daño Es que metan un charm Después un hook Change ese Descontar a uno Y ahí vemos Pero Pero ni así Ya no les alcanza El daño tampoco Aunque hagan todo eso Siempre está Delight adelante Viper tiene el vuelo De mierda ese Que zafa El purificar Es como que es Intocable El bichito de mierda Del smolder Es literalmente Intocable Bicho de mierda Me sorprende Que lo hayan elegido En esta última partida No lo hayan seleccionado antes En la LLA Es como Pico van First pick Básicamente Cae la torre Tier 2 De bot Sin muchos problemas Y Faker Faker Que de nuevo Siempre que quiera tirar el charm Está Delight ahí Bancando los trapos Muy difícil realmente Hacer algo Si el soporte rival Te bloquea todo Todo intento de nada Y acá Querían Uy 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 Equivocándose realmente Con ese gancho Inmediatamente Arrepintiéndose El posicionamiento De Viper Es obsceno No hay forma Seus que está pegándose Toda la vuelta Para un flanqueo Que quizá nunca llegue La torre de inhibidor Que cae Guma que pierde La mitad de la vida Y ni siquiera empezó la pelea Esto lo pierde T1 Definitivamente Muy bien La Talella ahí Enganchando dos personas Con la W El mami mami Descuentan a dos El Smulder hace el trabajo sucio Que la Talella habilitó Y ya no hay como defenderlo A esto Es indefendible Ni Zeus Ni Faker Ni nadie puede realmente Hacer nada En este caso Ya está esto Cuando Smulder llegó A 225 cargas El juego se terminó Amigos The game has ended Bye Pero ahora que Se lleva a la primera torre Faker que intenta Conectar un charm Que nunca va a llegar Y aunque lo conecte Igual no hace el daño suficiente Y TP la parte de atrás Tratando de interrumpir Pero muy bien Pinat ahí Entregándose Para frenar el charm Jugada atrás de jugada ¿No? La teletransportación De Doran Encerrando a Zeus Zeus que escapa Para el otro lado Y el charm Que es evitado ¿No? Para cortar la teletransportación Por parte de Pinat Que no muere Que ofrece su cuerpo Para que su compañero Siga teletransportándose Y el tema De juquear acá Es que Keria No está enganchando Al que tiene que enganchar El Alistar No es el objetivo ¡Ay! Mirá eso Man ¿Cómo lidiás con eso? El gancho iba re bien No alcanza el daño Seca que no le pega Nadie con esa ulti Totalmente vegana Perdón Quise decir Oner Y ahora Viper Que simplemente pasa La escoba Y mata Todo T1 Keria que se queda Muy bajo de vida Ya no pueden hacer mucho Tratan de ganar Un poco de tiempo Con esta persecución Viper que sí Buscando la kill De Keria Yo creo que Aunque no lo encuentren Igual ya está esto Lo van a agarrar Y la kill Se la lleva nomás El señor Doran Faker Que puede llegar A retribuir un poquito Su por por su por acá Pero gana un montón de tiempo Y le van a hacer el combo Flash directamente En contra de Faker Zafa Pero había demasiada gente Amigo ¿Cómo podés lidiar con eso? Chavo De un lado Del otro Viene más gente Bueno El Lee Sin Por tercera vez consecutiva Parece que va a perder Evidentemente No es la mejor selección Oner Me parece que tenés que empezar A jugar real jungla Y bancártela Pelotudo Jate de joder con el Lee Sin No rompas la bola Pina también Perdido con Lee Sin Quizás no son ellos Quizás es el meta Quizás es el personaje Quizás es que si no haces Lo que tenés que hacer Al principio Perdés Y ya está Y el mago que tiene Una relevancia absurda Aunque ahí muere El tipo todo el tiempo Te está dejando Quiente quieta Todo el tiempo tanquea Molesta Es insoportable El CC que maneja el mago Y es pointy click A diferencia del Lee Sin Que tenés que tirar la Q Para acercarte O W para acercarte El mago aprieta un botoncito Y ya está encima tuyo Y ni siquiera le tiene que pegar Te tiene que apuntar Con el click Y apretar el botoncito Y ya está Te deja quieto Por eso está en OP El bicho Porque es pelotudamente Sencillo de jugar Llega Pina Y es lo que te digo Pelotudamente sencillo de jugar Oner que pierde La mitad de la vida Quizá no pierde La vida entera Pero ahora lo zonean Sobre el dragón Mejor hecho Sobre el varón Defender ahora No es tarea fácil Siempre te tienen cagando Hasta en tu propia jungla Está por salir el varón 318 stacks Tiene el smolder ya Minuto 30 Qué bichito el smolder Qué bichito el smolder Varón que se lo lleva Sí, sin contestación Sin problemas Se lo va a llevar La escuadra de T1 Al Nashop Y ojo, ojo, ojo Keria en problemas Va a terminar entregando la vida Cae primero Keria El segundo es el desin Que no sirve para nada Y esto ya es crónica De una muerte anunciada Zeus que trata De hacer lo posible Para matar a Viper Pero tiene demasiada frontline Tiene demasiada gente Que lo protege Faker que no se puede ni acercar Y les van a tirar la torre Les van a ganar la partida Saben que no pueden retroceder a tiempo La talilla está ganando el juego Tratan de baquear a tiempo De tepear a tiempo De que no los interrumpan Otro tepe más En la base de T1 Faker muere Ya no hay nexo Ya no hay torres Ya no hay más nada GG para Hangua Que le gana la serie a T1 De una manera Avasallante Si te gustó el video Y mi comentario Por favor no te olvides Suscribirte y comentar Me ayudás un montón Como siempre Mi nombre es Nico de la Bomba Y nos vemos en el próximo Casteo de la LCK ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!